Sí, definitivamente iremos a jugar esta semana. Sí, está bien. Por supuesto, ¿puedo llamarte más tarde? Está bien, hablamos. Maxut, ¿puedes calmarte un poco? No puedo, porque tú solo hablas tonterías. Te dije, Maxut, que todo esto iba a pasar. Pero ni siquiera me escuchaste. ¡Állate! Desde ahora en adelante nadie hablará de esto. ¡Ni una palabra más de esto! ¿Me oíste? Perfecto. Está bien, no me importa. Pasará, aunque hablemos o no. ¡No me contestes! ¡Lárgate! ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Caramán y Lífito, para que están juntos en este momento. Un retrato de familia feliz. En vez de atacarme, pensemos qué hacer. Pon atención, pequeña Arpía. No quiero escucharte. ¡No quiero escucharte! Eres un idiota. Ahora te arrepientes de haberme insultado, ¿no? No importa cuánto me odies o te disguste. Estamos en el mismo equipo, Maxut. Ya, Defne, deja de balbucear tonterías y dime qué quieres. Yo conozco a Caramán muy bien. Si realmente creyera en tu matrimonio con Lífito, no la querría ver con su hijo. Ni la querría ver en la oficina. Lo que él haría sería donar el resto de las acciones que le quedan y se iría para siempre. ¿Me entiendes? ¿Qué quieres decirme? ¿Caramán se enteró de algo? No tiene que enterarse de nada. ¿Estás seguro de que su matrimonio es falso? ¿Cree que hay algo detrás de todo esto? ¿Qué más puede haber, rubiecita? ¿Qué más puede haber? Deja de hacerme enojar con tus tonterías. ¿Crees que soy una niña? Yo tampoco creo en ese matrimonio. ¿Cómo pensaste que creería algo así? Ya, Defne, creo que finalmente te volviste loca. Ya sabes lo que te pasó antes. En vez de jugar conmigo, intenta estar de mi lado. Te lo he dicho varias veces. Si no lo haces, tú perderás a Lífito y yo a Caramán. Está bien, ya basta. Ahora dime qué haremos. No te preocupes, ya tengo algo en mente. ¿Qué piensas tú? ¿Este plan funcionará? Bueno, escuchemos tu gran idea. Defne, no me faltes el respeto. Este asunto es delicado. Te digo que confíes en mí. Funcionará, estoy segura. Sí, está bien. Espero tu llamado. Caramán sabrá lo que es cierto y lo que no es. ¿Cómo lo oyes, Mete? Ha sido muy duro para todos. Lo lamento mucho, Defne. No estaba informado sobre lo que le había pasado a don Zijan. Pobre. Es que Caramán casi nunca me llama. Ni siquiera para contarme cosas importantes. Como puedes ver, nos hemos distanciado mucho últimamente. Por eso mismo vine a verte, Mete. Necesito pedirte un pequeño favor. ¿Seguro? ¿Acaso tienes alguna otra mala noticia? No. No, pero me temo que podría verla. Caramán se ha encerrado en sí mismo. Casa y trabajo. No hace nada más con su tiempo. Tengo que distraerlo un poco. Pensé que le haría bien si saliéramos juntos. Pero si yo se lo propongo, él dirá que no. Si tú lo llamas, no podrá negarse. Pasamos por momentos muy difíciles antes de lo de don Zijan. Seguro te enteraste. Así es, Defne. Algo supe. Tú no eres un extraño, Mete. Eres amigo de Caramán hace muchos años. Por favor, ayúdame con esto. Si lo llamas, no podrá negarse a salir. De acuerdo, hablaré con él. Caramán seguro no va a negarse. Gracias. También me hará bien. Podré encontrarme con un amigo que no veo hace mucho tiempo y ponernos al día. Entonces hagámoslo así. Ve a ver a Caramán a la oficina. Quéjate un poco con él de lo ingrato que ha sido el no llamarte. Dile que salgan esta noche con Sedat y los demás. Tampoco ve a Sedat hace mucho. Dile que las esposas no están incluidas. Ni Lufer y yo podemos llegar después casualmente. Excelente. Ideaste el plan perfecto como siempre, Defne. ¿Qué puedo hacer? Ya se me está haciendo costumbre. ¿Dónde estás, rubiecita? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina